¿Qué tal amigos? Hay una situación en las Olimpiadas de Tokio que muy poca gente está hablando. Incluso los medios de comunicación están evitando por ser una cuestión política. Es el caso del atleta bielorrusa Cristina Zimanouskaya, la cual pidió asilo político en la bajada de Polonia allá en Tokio, indicando que le estaban tratando de sacar de la fuerza de Japón tras criticar al jefe del Comité Olímpico de Bielorrusia, el cual, escucha usted bien, es el hijo del dictador Alexander Lukashenko. Este fue el llamado de auxilio de la joven de 24 años cuando la trataban de subir al avión allá en Tokio. Lo bueno de esta historia, damas y caballeros, es que Polonia ya le ofreció asilo político e inclusive le dijo que podría continuar su carrera de atleta en ese país. Además, hay que darle realmente un aplauso al Comité Olímpico Internacional por abogar también por los derechos humanos de Cristina. La corredora especialista en los 200 metros planos se había quejado del Comité Olímpico de su país por obligarla a correr en otras disciplinas con muy poca anticipación. Cabe destacar también que el presidente del Comité Bielorruso, Víctor Lukashenko, está sancionado y le fue prohibida la entrada a Japón tras una denuncia de discriminación y maltrato de los atletas de ese país. Para Zona MLC les informó Ricardo Lélez.